Ayuda, mami. Nadie tiene las luces para enfrentarme. Hijo de la maraca, narrador 2. Nadie puede hacer mierda a ese robo techo con latas de la basura. Oye, guadómbala. Deseo que aparezcan dos desgracias de la naturaleza. ¿Dónde carajo estamos? Yo los invoqué para que se deshagan de un idiota que está vendiendo chicles usados. ¿Y quién es ese idiota hablando específicamente? El pobre bastardo de por allá. Oye cabrón, ya bajale de nuevo a tus putadas. ¡A la mierda! ¡Hace la mirada! ¡Hace la puta! ¡Eso puta! ¡Ven a mí! ¿Y? ¿Y esa cosa de su espalda? Oye, pizza ya oí el punto débil de este cabrón. ¡Tremendos prededores! Oye, ¿tienes alguna idea? De hecho, sí. ¿Ve que en su espalda había un apalance de apagado? ¿Algo que los misóginos de este lugar no notaron? Bueno, el punto he tirado al suelo para que se desactive. Entonces necesitamos hacer algo para que se caiga de su espalda. Espera, tengo una idea. Igual no me gustaba este trabajo de mierda. Otro jefe, otro navacólico, otro capostro y tarjeta. ¿Y quién es tu jefe? Solo por la duda. Bueno, te pide el nombre de mi jefe es apagar los dispositivos y los videos. Tremenda halladeada.